De Alejandro Jodorowsky y de su obra Cabaret Místico, del capítulo 6, la clase de conducir. El comienzo. Es un mal día para Jacobo, porque debe impartir la primera clase de conducir a su hijo Moisés, que no está muy bien capacitado para ello. En una pendiente fallan los frenos del vehículo. Papá, papá, qué desgracia, ¿qué hago? Dios mío, no puedo detener el coche. Grita Moisés. Cálmate, hijo, cálmate, le dice el padre. Para detenerlo, intenta estrellarte contra algo que no sea demasiado caro. Ambas personas están en peligro, pero una de ellas es capaz de conservar la calma, de no pensar en la muerte, sino en el modo de salir de la situación lo menos desplomado posible. El padre guía al hijo, a fin de que éste sólo cause un mínimo de estragos. Ello significa que en un periodo de crisis debemos mantener la conciencia completamente despierta, con el objeto de disminuir los daños. Al considerar que todo se desploma, algunas personas comienzan a destruir todo cuanto pueden. Sin embargo, hasta el último momento existe siempre la posibilidad de hacer algo que salve la situación. Un campeón de karate nos dirá, al caer todavía no has perdido. Mientras vas cayendo, aún puedes propinar una patada que tal vez te lleve a obtener la victoria. Comprendemos con esta última frase que nos debemos entregar a la crisis, porque en lo más profundo de ella se encuentra la solución. Es necesario entrar ahí esforzándonos por tener la mayor calma posible, pensando que nuestro inconsciente no está contra nosotros, sino a nuestro favor. Por favor, poseemos un aliado interno al que debemos dejar que se manifieste. Un violinista, teniendo un violín a su disposición, puede tocar una música sublime, pero sin instrumento no hay música. Del mismo modo, aunque posea un stradivarius, si no sabe tocarlo, tampoco habrá música. El encuentro de un espíritu con un instrumento produce la melodía. Cierto es que esa música puede ser altamente espiritual o bajamente comercial. Cierto es que esa música puede ser unaategia de 설 registeras. De manera impresionante, lo que debemos adoptar nosotros presenciales. o que nos presenten los Patriarwin en su alrededor. Así que nos hace prá申酒.